hola amigos cómo están habla felipe aquí y le quiero invitar para que miren nuestro primer vídeo mira está stephanie y aquí arriba no aquí arriba ve aquí arriba está el enlace para que pueden ver el primer vídeo que hemos grabado ya listo no puedo aguantar para tirarlo después se tenía que se tenía que tirarlo para que ustedes lo miren verdad primero entonces toquen aquí para verlo y por favor no de like y lo comparten y todo porque hemos trabajado muy duro y esta canción tiene un mensaje de esta stephanie tiene un mensaje muy 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 bonito ok entonces sólo toquen arriba escuchen la canción y opinen verdad ojalá que les gusta este es uno de 12 pero queríamos tirar este primero hasta luego